Un bielsa humano, contestatario, rebelde, es capaz de mostrar su costado más vulnerable, incluso para reconocer que la performance de Argentina en el Mundial del 2002 fue su fracaso más grande en la historia de la selección. Pero también cuando después de seis fechas alguien plantea la chance de una renuncia, mirarlo a los ojos y contestarle de esta manera. Eso lo digo públicamente, que no me voy a ir aunque peleemos el descenso. Toda la liga, salvo que me echen, eso no se lo puedo garantizar. Y para decir semejante aseveración, lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar. Porque yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde. Y he peleado el descenso, he sido protagonista del peor fracaso de la historia de las selecciones argentinas, y soy un especialista en asumir momentos difíciles. Y en un proyecto que lleva un tercio de la primera rueda, viene un personaje como el que hizo la pregunta, a construir sensaciones como el otro señor que hizo la pregunta, y yo digo, me indigna, me entiende, y ya no tengo la paciencia que tenía hace 20 años. Entonces el oficio de ustedes es ese, cuando hay riesgo, digamos, convertirlo en catástrofe, y cuando hay prosperidad, acercarse al próspero. Por eso la compañía de ustedes siempre es despreciable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!